Como la Guatemala Bird Fair que promueve el turismo sostenible en la región con eventos de carácter internacional que combina la promoción de destino de desarrollo en las capacidades empresariales y académicas es lo que a la Comisión de Turismo Sostenible le simula y une los esfuerzos para cumplir con el objetivo que tenemos de promover y fortalecer el crecimiento del turismo en Guatemala. En este evento se identifican los destinos de habiturismo que puede llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos turísticos sostenibles y la promoción de la calidad como elemento diferenciador de servicios. La Asociación de Habiturismo y el Comité lo que nos interesa es ir teniendo cada vez más un producto muy bueno de aves para poderlo ofrecer internacionalmente. A través de sus negocios, ¿cómo pueden ellos integrarse dentro de la cadena de valor que es el agricultorismo? Que hay mucha, mucha oportunidad. Guatemala es un país con un gran potencial de desarrollo del agricultorismo. Es, como bien lo mencionaron antes, un país megadiverso y tiene no solamente una gran cantidad de hábitats distintos, distintos ecosistemas, sino que principalmente una gran cantidad de especies, entre ellas la diversidad de las aves. La Asociación de Habiturismo y el Comité lo que nos interesa es que el turismo es un gusto ser parte de este evento que es donde este año consecutivo se realiza. Un interno es que la biodiversidad de Guatemala resguarda su instituto y cultura y culturalidad nos hace una necesidad de la diversidad. Este año, pretende ser el escenario donde los operadores de turismo, monitólogos, profesionales, investigadores, comunitarios, adicionados a las aves, a la naturaleza y otras actividades, podrán prenderse de las aves de guatemala, con la salvación de oportunidades de desarrollo. Lleva para la visión de Guatemala verde en 2019, a que está haciendo un y otro próximo. En Guatemala, al ser capaces de preservar el ecosistema de aves, brindaremos mayor atención al cuidado de las reservas, santuarios ecológicos y arqueológicos mayas.